La Corrupción Yo soy la fuerza que penetra, no solo en el que corrompe, sino también en el que se deja corromper. Soy la fuerza que hace que te metas en la fila, que pienses que todo lo puedes arreglar con dinero, que te beneficias con ciertos contratos. Yo hago mi trabajo. Y gracias a mí en México, todos desconfían de todos. Yo soy la corrupción y soy parte de México. Yo soy la desigualdad. Hay quienes creen que solamente existo en lugares remotos de México. Pero la verdad, estoy presente en todas partes. En las empresas, en las instituciones, en todos los hogares mexicanos. No nos hagamos. Yo decido quién gana y cuánto. Yo decido quién tiene derecho a estudiar. No todos tienen ese derecho. Yo decido quién tiene los privilegios. Yo decido quién tiene derecho a la justicia. Porque ustedes y yo, no somos iguales. Soy la desigualdad y soy parte de México. Yo soy la impunidad. ¿Y tú? Ch, ch, ch. Tú te quedas callado. Aquí se hace lo que yo digo. No sabes quién soy. Yo corrompo, abuso y quiebro la ley. Y nadie se hace responsable. ¿Y qué? La justicia está de mi lado. Soy la impunidad. Y soy parte de México. Yo soy la discriminación. Y tu opinión me viene valiendo. Al final, ¿qué se puede esperar de lo que opine un pobre? ¿O una mujer? ¿Una lesbiana? ¿Un gay? ¿Un niño? ¿Un desempleado? ¿Una estudiante? ¿O una anciana? Yo soy quien limita tus derechos. Yo soy la discriminación. Y soy parte de México. Este es el México que queremos. No podemos seguir permitiendo esto. La impunidad, la corrupción, la desigualdad, la discriminación, la apatía y la desconfianza están acabando con nuestro país. Y para contribuir a revertir todo esto y fomentar una cultura democrática, proponemos la Encívica. La Encívica es una convocatoria y una propuesta de acción del INE para todos nosotros. El gobierno, partidos políticos, empresarios, universidades, ciudadanía y sociedad civil. Para fortalecer todos una cultura cívica en México. Hablando siempre con la verdad. Dialogando, decidiendo juntos y exigiéndonos siempre mejores resultados. Es una estrategia basada en tres ejes. La verdad, porque tenemos derecho a estar mejor informados. El diálogo, porque es indispensable para poder debatir entre todos y llegar a acuerdos. Y la exigencia, que es necesaria para cumplir con lo que ofrecemos. La Encívica busca que la forma de dirigirse de los gobernantes hacia la ciudadanía sea con la verdad. Porque tenemos derecho a saber qué es lo que pasa. Yo hablo con la verdad. Se trata también de generar encuentros entre todos. Donde podamos intercambiar ideas, propuestas. Todos tenemos derecho a opinar y a construir juntos. Yo dialogo para llegar a acuerdos. Esta estrategia busca que exijamos el cumplimiento de todos los poderes públicos. Y también busca que nosotros como sociedad, cumplamos con lo que nos toca. Yo exijo. Yo cumplo. El futuro de nuestro país depende de todos nosotros. Súmate a la Encívica y sé parte de la conformación de un México distinto. Súmate a la Encívica y sé parte de todos. Súmate a la Encívica y sé parte de todos.